No te da vergüenza, pero ¿cómo es posible? ¿Qué has hecho para llegar a ese estado? Ya ni siquiera puedes vivir entre la gente. Mamá. Sí, hijo. Hubieras podido ser tan feliz. Eres fino, eres inteligente y egoísta. ¿Pero qué has hecho durante toda tu vida? Engañar, engañar, nada más que engañar. Y ahora resulta lo de siempre. Eres tú el verdadero, el único engañado. Nunca te has entregado. Cuando pienso que prefieres cualquier cosa a encontrarte contigo mismo, ¿cómo es posible que puedas soportar ese vacío? ¿Por qué te empeñas en llenarlo de nada? Ya no eres capaz de extender una mano, de abrir los brazos. Es verdaderamente desesperante. Me dan unas ganas de llorar. powerful. Lo de humo, de arroz. Hola, Hostias. No hay que irnos posen con estas colas. Ya, vamos, en la boca de Migras. Podemos que logramos.